Problema. David compra cuadernos de 4 y 7 soles y realiza un gasto de 259 soles. Él observa que compra 4 cuadernos más de mayor precio con respecto a los de menor precio. Establece un sistema de ecuaciones y determina cuántos cuadernos compró David. Profesor, voy a comenzar de la parte donde habla sobre la cantidad de cuadernos. Muy bien. Y decimos, él observa que compra 4 cuadernos más de mayor precio con respecto a los de menor precio. 4 cuadernos más. Número, profesor, acá. Número de cuadernos de 4 soles. Número de cuadernos de 7 soles. Y dice, él compra 4 cuadernos más de mayor precio que de menor precio. Muy bien. El gasto total, entonces, profesor, sería, si compra X cuadernos de 4 soles, sería 4X, más compra de 7 soles, X más 4 cuadernos. Significa que gasta 259 soles. Ahora, profesor, diríamos, 4X propiedad distributiva, 7X, 7 por 4, 28. Es igual a 259. 7 más 4 sale 11X. Y el 28 pasa a restar 9 menos 8 es 1. 5 menos 2 es 3. Y sale 231. Si nosotros dividimos el valor 231 entre 11, estaríamos diciendo que el valor X, profesor, es igual a 21. Y me dice, la pregunta, establece un sistema de ecuaciones y determina cuántos cuadernos compró David. El total que compró sería X más X, 2X más 4. Es decir, 2 por 21, más 4. 42 más 4, sale 46 cuadernos en total. Amigo, apuesta por tu educación, porque el éxito de nuestros padres está en nosotros, sus hijos. Caso contrario, el resto ya fracasó. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.